Anuncia su regreso Ciudad de México F. Carmen Aristegui anunció ayer su regreso a la radio de la mano del grupo Radio Centro, tres años después de que la emisora MVS terminara su relación laboral con la periodista a raíz de la publicación de un reportaje sobre la llamada Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto La alianza con el grupo permitirá regresar con una plataforma fuerte y poderosa para seguir desarrollando nuestro trabajo con nuevos alcances y significados, afirmó la periodista en una conferencia de prensa Carmen Aristegui encabezará un espacio informativo que arrancará el próximo 17 de octubre y se emitirá de lunes a viernes de 07.00 a 10.00 horas MVS Radio rompió sus lazos laborales con la comunicadora en marzo de 2015 en medio de una polémica surgida por el despido de dos integrantes de su equipo, lo que hizo que diera un ultimátum a la empresa para que fueran reintegrados Hemos estado fuera de la radio mexicana por un golpe de censura, enfatizó la periodista, quien desde enero de 2017 lleva a cabo un programa de información diario que puede escucharse a través de la web de la plataforma Aristegui Noticias, que compagina con un espacio de entrevistas en la cadena CNN en español Por su parte, el grupo Radio Centro destacó en un comunicado que Carmen Aristegui es una referencia diaria con enorme credibilidad e influencia en la opinión pública mexicana Al comenzar la rueda de prensa, la periodista soltó una broma en el sentido de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador anunciaría los detalles de su regreso a la radio abierta y nacional Esto generó risas y asombro entre los asistentes, sin embargo, Aristegui dijo, a verdad, y luego precisó que todo era una broma Confía en un acuerdo Grupo Radio Centro confía en que llegará a un acuerdo con el periodista José Gutiérrez Vivo, anunció en la conferencia del regreso de Carmen Aristegui Juan Aguirre, representante del medio, confió en que los próximos días se pudiera llegar a un acuerdo con el periodista en los litigios que tienen abiertos, después de que rompieron su lazo comercial desde hace años Al respecto, Carmen Aristegui comentó que es una tragedia que Vivo esté fuera del aire y ojalá tengamos nuevamente su voz ¡Gracias!